Soy Lissandra Durán y les voy a acompañar durante esta transmisión en streaming de la exposición personal Imitación a la vida del artista Luis Gómez que estamos inaugurando precisamente hoy de manera virtual Se trata de Jorge Fernández, quien es curador, que tiene una amplia trayectoria de trabajo con Luis Gómez y también es director del Museo Nacional de Bellas Artes La obra de Luis es muy diversa y yo creo que es el atractivo que tiene No es un artista que se lleva a una pauta determinada, que tú lo puedas identificar por un tipo de figuración o una especificidad alrededor de cualquier objeto sino es alguien que constantemente se está cuestionando a sí mismo Lo primero que podemos apreciar cuando entramos a la galería son piezas de collage La sociedad estética vuelve a un elemento clásico, que viene del surrealismo Bueno, que empezó con Picasso Rosa Lincrado habla también de cómo el collage cambió la visualidad dentro del arte contemporáneo Vamos a conversar con otra especialista que nos acompaña esta tarde se trata de Sandra Sosa, curadora y crítica de arte y nos comentaron que recientemente vas a publicar ya un libro referido a la obra de Luis Gómez La obra de Luis siempre me ha impactado y justamente la idea del libro era desmontar un poco el mito de Luis como un artista crítico Muchas veces las personas se acercan a la obra de Luis porque es una obra difícil es una obra que todo el tiempo está hablando sobre la representación del arte es una obra que habla sobre el arte desde el arte de ahí que tenga numerosas capas de lenguaje Todo el tiempo está haciendo una especie de ideal o un contrapunteo entre las obras de distintos artistas de la historia del arte y también de lo que es el arte contemporáneo o incluso siempre funciona como una especie de background audiovisual con lo que está sucediendo en el contexto local Tenemos con nosotros también a Dagny Montes de Oca que es otra de las especialistas que va a estar con nosotros esta tarde Bienvenida nuevamente Buenas tardes Dagny es curadora, crítica de arte y también muy cercana a la obra de Luis ya estuvimos conversando en la mañana La exposición en su título, Imitación a la Vida está remitiéndonos a una película del año 1959 de igual título que versaba sobre los temas de la raza, del género, de las antípodas en las relaciones humanas y la manera en que Luis está presentando estas imágenes de fondo en sus pinturas funcionan como una suerte de trasfondo idílico de la realidad y creo que en el fondo también funcionan como una especie de collage Esta transmisión va a estar disponible en las páginas de Facebook e Instagram de Galería Habana y del artista autor de esta exposición que es Luis Gómez Vamos a resaltar que es una exposición que se enmarca en la jornada de actividades por el aniversario 20 de la empresa Génesis Galería de Arte a la que próximamente también pertenecerá Galería Habana Y usted podrá disfrutar también de un recorrido interactivo de 360 grados ya que debido a la situación epidemiológica actual pues no puede acudir público a la galería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!